Somos alrededor de 20 instituciones que hemos unido fuerzas y voluntades para llevar a cabo este festival solidario. La verdad que estamos muy contentos porque venimos trabajando hace muchos meses, aproximadamente 8 meses, venimos trabajando de manera mancomunada y somos un montón de instituciones, más de 200 personas trabajando para este festival. Este festival tiene el objetivo de hacer que sea solidario y poder poner en beneficio de las fundaciones Mateo Esquivo y de dos fundaciones más que son muy importantes para que la gente que pueda ir a este festival que se llama Facundo de Fiesta puedan llevar sus elementos para colaborar que pueden estar compuestos por mercadería no perecedera, juguete, libros y ropas. Están todos invitados en Avenida Facundo Subiría y Mariano Comas donde se van a encontrar con payasos, se van a encontrar con mimos, se van a encontrar con magos, con peloteros, con juguetes de la plaza Laureano Maradona. Así que es un evento para traerse sillones y disfrutar en familia y por qué no disfrutar de nuestro patio de comidas que también tiene cervezas artesanales, va a haber distintos comerciantes ofreciendo sus productos. Y nosotros vamos a colaborar desde la vecinal Fomento 9 de Julio con una comparsa que tiene su origen justamente en otro barrio popular de la ciudad de Santa Fe, como es Loyola Sur, en donde realmente se ha hecho un trabajo de un taller muy interesante con adolescentes, que hoy casi son 50 personas, pero que va a haber una representación de 15 y realmente van a movilizar a la gente bailando y cantando, como lo van a hacer otros artistas como Maemara Suma, como Abuelos del Alma. Bueno, invitamos a que vengan con su sillón el día sábado 16 a partir de las 18 horas donde largamos con todo en Facundo de Fiestas.